Salsa al estilo de DJ Juancho Un saludo a las chicas de Puerto Chévere La carretera, Cacique Tuna, La Fila, Santa Eduvices La Guardia, lo dice Juancho El DJ de todas tus rumbas Y te lo recomienda el Tigre Rafael ¡Ánimo Juancho! Y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo Y esa mujer que no conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Ya me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú Deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo Convertirte en fantasía Mientras mis manos Mientras mis manos O en tus manos Me acarician Y sin ti pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú Deseándome En la farsa de otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Deseándote Mujer Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Y me quema La memoria de tu abrazo Y la pasión de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Nos buscamos tú y yo cariño Por no estar solos Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Para hundirme en el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día, cada noche Saboreándonos Tu y yo Cada día, cada noche Deseándote Cada día, cada noche Cuando nuestros cuerpos se encuentran Disfrutamos Disfrutamos tú y yo Si desembodiste Música 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 ¡Gracias!